El viernes, el Palacio de los Gobernadores recibió a Eduardo Pañagua y César Carazo, quienes interpretaron dentro del Festival San Roque Suena el espectáculo Trovadores de Amor y Amigo. La entrada fue espectacular, dada la expectación de poder escuchar músicas inéditas de los siglos XII en adelante. El espectáculo Trovadores de Amor y Amigo estuvo protagonizado por Eduardo Pañagua con flautas, salterio, panderos, coros y César Carazo con canto, tenor y fídula. Eduardo Pañagua, considerado uno de los músicos españoles que más está haciendo por la recuperación del patrimonio musical de la Edad Media y César Carazo, cantante especializado en el repertorio de la música española de los siglos XII al XIX, conforman este dúo que por su trabajo y difusión de estas músicas inéditas está recibiendo excelentes críticas y premios internacionales. El sábado, la música de viento a cargo de la Royal Brass Quintet puso la guinda final al Festival de Música Clásica y Antigua San Roque Suena. Numeroso público se congregó en el Salón de Actos para disfrutar con el Festival Internacional en Metal que ofrecieron. Todos los componentes del Royal Brass Quintet son miembros de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Cómodos en una gran variedad de estilos musicales, estos músicos ofrecen programas variados, interesantes y, sobre todo, divertidos para el gran público. Sus actuaciones suelen estar dotadas de una gran dosis de humor, con mucho contacto y comunicación con el público, pero siempre manteniendo un nivel artístico impecable. El programa propuesto por el Royal Brass Quintet, Festival Internacional en Metal, es de música de todas partes. Alemania, Inglaterra, Francia, España, Italia, México, Egipto o Estados Unidos son algunos de los países con el Royal Brass. ¡Gracias!